Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Ando actualizando los videos de recomendaciones Principalmente para los que estén empezando Si conocen a alguien, compárteles estos videos Y también son jugadores antiguos Déjenme sus sugerencias de que otras cajas Ustedes creen que son importantes Vale, entonces, empecemos Ahorita con la salida de Brains Las cajas que abarca esta promoción Esta está la caja número 26 Y esta es hasta finales de octubre Así que tenemos mucho tiempo Por si quieren ahorrar un poco de gemas Por si quieren seguirle invirtiendo a viejas cajas Entonces, esto llega hasta la caja número 26 Aquí podemos dibujar una línea Y todo lo que hay para abajo está incluido en la promoción De todas maneras le pueden picar Y para saber que sí está en promoción Los botones están como en dorado Y dice 25 el de uno y 250 el otro Pero bueno, precisamente esta es la primera caja Que voy a estar recomendando Fortress of Gears al fin en promoción Esta es una caja que yo voy a abrir Cuando salió yo no estaba en la ciudad Así que pues nunca la pude abrir Pero esta te incluye Primero que nada Actualmente en el competitivo Están los héroes Digo, ya no están usando tantos estos héroes Pero siempre es bueno tenerlos Ya que es una muy buena combinación Faris con incremento Aceleran un poco el deck Y luego sacan a Bayon Que también va a acelerar el deck El problema es eso precisamente Bayon Bayon ya está limitado a 2 Y en el momento que limitan algo a 2 Bayon se muere Y por lo tanto ya esto se deja de usar Y es lo que estamos viendo en estos momentos Ya debido a que los héroes tienen otra carta limitada a 2 Que si o si quieren tener Pues ya se deja de usar este engine Aún así muy bueno También trae la carta de escuadrón de Balista Una Staples decente No todos los decks la quieren usar Por eso es que no siempre lo vemos en los formatos Depende mucho del deck en el que se meta Por eso es que prácticamente el único que le sacó provecho Fue Shiran Uys Y de ahí casi no se ha visto ningún otro Vale y obviamente también hay cosas como Casa de Cielo Sky Striker Pero eso yo creo que hay que mejor esperarse Hasta que salgan más Casa del Cielo Pero bueno Otra de las razones por la que recomiendo Esta caja es por el deck de farmeo De las Aro Brujas Un deck decente que incluso en los rangos bajos Si estás en rangos bajos Te puede servir para rankear Pero principalmente lo vas a usar para farmeos Para potenciar tu deck Y al fin lo puedo recomendar Porque antes pues obviamente No era tan factible gastar gemas En cosas que no eran tan buenas Ni tan usadas Pero ya ahora en promoción Ahora si ya se vuelve decente El poder invertirle en esta caja Ojo ahorita no estoy haciendo Número 1 No estoy haciendo un ranking pues De debido a que pues las personas Lo van a considerar de diferente manera Cada cosa Realmente por la siguiente caja Que voy a recomendar Que es la de Guardians of Rock Ahorita voy a regresar un poco Para mencionar otras cartitas Que seguramente la gente va a querer Pero si Esta es la segunda que recomiendo Y esta es más que nada Por los arquetipos Tenemos el arquetipo de Mago Oscuro Una carta muy importante para ellos También tenemos Berserkion El arquetipo de los Magnet Warriors Y también tenemos el Triamides Que de vez en cuando se ve en el competitivo Entonces tiene varias cositas También obviamente cartas muy reconocidas Como Dragón de Bloques Y para los que farmean tableros Tenemos el Tsukuyom E igual por último Tenemos farmeos Contra duelos de asalto Con germos, crites y todo eso Entonces es una caja con mucha utilidad Con varios decks Que te puedes armar de un jalón Pero por supuesto Depende de las personas Si les gusta Algunos de estos arquetipos Y si se los quieren armar Yo la verdad es que pondría más Esta como un número 1 Pero es más dependiente De la persona Entonces por eso es que digo Que no estoy poniendo rankings En estos momentos Vale, ahora si me voy a regresar un poco Principalmente Ahorita que hablé de Mago Oscuro Dije Ah, en serio También tenemos otra carta de Mago Oscuro Future Horizon Por supuesto Esta es una caja Donde pues prácticamente Lo único que vas a querer es esto A menos que quieras No sé Creo que viene Siva de Dragones Aquí también Y súper pesados Pero en serio Creo que lo más importante Que la gente quiere es esta Entonces si no te interesa En un arquetipo Mejor invierte tu ticket En sueño En algo así Pero bueno Si hay cosas que podría mencionar De cada una de las cajas Como por ejemplo Judgment Force Para los Blue Eyes Para Black Wings Y también una buena Staple Como Brionac Esta Dark Dimension Está muy decente Probablemente es muy para futuro Este creo que la pondría Hasta abajo de mi lista Porque es más para futuro Y es que tiene El arquetipo de Aleister Y también tiene Como Staple Necrobaya Al menos que ya quieras Como Staple Necrobaya Es la única forma Que te diría Si ya invierte Pero si no lo quieres Te puedes esperar O si tienes ticket En sueño de sobras Y lo puedes invertir en eso Pues puedes evitar Gastar en esta cajita Pero si Para futuro Aleister Va a ser muy bueno Obviamente Como siempre les digo Si es una caja para futuro Mejor esperense Que llegue ese futuro Si son las gemas Pueden invertir en esta Vale Seguimos con las cajas Otras cajas decentes Es como por ejemplo Esta Porque tienen creo que un Syncro Además de la lanza prohibida Pero si no lo quieres Es la lanza prohibida Pues mejor un ticketcito Por ahí Ah es el chatarra Creo que es Vale Luego también pasamos Por ejemplo Antes recomendaba Blazing Rose Debido a que tenía Black Rose Y esta Pero ya en día Black Rose Está reimpreso En la estructura Así que mejor Comprase la estructura Con mil gemas Tienes tu Black Rose Tienes otras cartas Para Black Rose Y ya luego Si quieres invertir Un ticket En este wey Pues lo puedes hacer Otras cajas decentes Es como por ejemplo Warriors Unite Principalmente La gente busca Baraje Renace Para Galaxy Eyes Pero si te interesa Alguna otra carta De esta caja Igual Puedes venir A invertirle Si te interesan Con los exámenes Por ejemplo ¿Sabes qué? Creo que también está La de que pagas 1500 Si no me recuerdo Si está El araldo del abismo Por esto hubiera dicho Si la pueden invertir Pero la verdad es que Nada más vio competitividad Ligeramente Durante unos meses Y fue más Por el pago Pero ya hoy en día Konami ya no está Haciendo ninguna habilidad O casi no hace Ninguna habilidad Que necesite pagos Entonces ya los pagos Ya no son tan guau Por eso es que Pues si Nada más Literalmente es Esta cartita Y listo Y bueno Otras cajas Como para conseguir Cartas específicas Igual piensenle Si prefieren invertir Un ticket O algo así Por ahí Y entonces nos pasamos A mi tercera recomendación Apenas la tercera recomendación En sí Que sería Gaia Genesis Esta sí es una caja decente Como para abrir Ya que trae varias cositas Que pueden ser útiles Chiclón de la galaxia Fuerza de espejo Gante Sangam para farmeos Tres muy buenas UR Que por supuesto No son Tampoco Stables Super 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 Importantes Pero por ejemplo Fuerza de espejo Gante Ahorita está agarrando Un poquito más de poder Gracias a los links Porque siempre tienen Que estar en modo ataque Entonces si la eres link Ah bueno Puedo usar esto Y se regresan al deck También en ciclón Es más como para la galaxia Pero igual es una carta Decenta a tener Tiene un doble uso Y bueno Como ya dije Sangam para farmeos Igual tenemos El deck de Claudianos Por aquí Todo lo de Claudianos Y es uno De los mejores decks De farmeo Está a la altura De Yuvel De vez en cuando Es mejor este De vez en cuando Es mejor Yuvel Pero si Por eso es que Siempre uso el término De invertir A una caja Porque muchas veces Puedes sacarle El provecho Con lo que saques De dicha caja Un claro ejemplo Es esta caja Que con todos los farmeos Vas a poder ir recuperando Poco a poco Tus gemas Vale Pasámonos A las siguientes Cajas Creo que aquí Ya no hay Prácticamente Ninguna cartita Así suelta Podemos considerar También Si quieren abrir Vision of Ice Para sacar Agujero de Trampa Tradicionero Ya que como es 80 sobres Alrededor de 1000 gemas Te vas a estar gastando Nada más Por una de estas cartas Pero si quieres Ahorrarte Esas 1000 gemitas Bueno en promedio Pues puedes usar Tus tickets también Lo mismo si quieres Por ejemplo Agujero de Trampa Del vacío Las cajas que sí o sí Recomiendo que mejor Uses sus tickets Son para estas dos Ya que las cartas Que vienen dentro De la caja Ya son muy viejas Ya no te conviene La inversión Pero Una de las que sí Es Servant of Kings Viene una carta Muy buena Que siempre va a ser útil Está disprohibido Pero aparte también Vienen otras cartitas Que de vez en cuando Ven en utilidad Como por ejemplo Decisión dolorosa Para los monstruos vanilas Los monstruos sin efectos En la era péndulo La vimos Que se usó Y también tiene Pared de disrupción Que ahorita también Con la extra monster Son Ya tenemos Cuatro monstruos En campo Y por ende Una rica pared Puede hacer Aún más daño Puede bajar Hasta 3200 De ataque A todos los monstruos De lo oponente Y como sí o sí Los monstruos links Tienen que estar en modo ataque Sí o sí Les vas a bajar ataque Entonces por eso Es que es una carta decente Que adquiere ligeramente poder Ahora Y por eso Porque hay varias cartitas Decentes Podemos considerar Que la abran Que si te llevas Varias cosas Que te pueden ser útiles De ahí en fuera Creo que ya no hay nada más Entonces me voy A mi última recomendación Que es Valen Souls Dije que no los puse en ranking Pero más o menos Tengo un ranking por ahí Vale Esta principalmente Porque hay dos cartas Canadia Y techo de agujas Dos muy buenas cartas Principalmente a la canadia A futuro también va a ser Más poderoso Pero bueno Siempre es Más Menos poderoso Siempre aumenta su poder Disminida su poder Entonces Pues nunca se sabe ¿Verdad? Con esta Pero la otra que sí Está agarrando un poquito Más de poder Techo de agujas Gracias a De nuevo La extra monster zone Ya el oponente puede tener 4 monstruos Y así puede destruir Únicamente sus monstruos Sin la necesidad De tú destruir Uno de tus monstruos Entonces Carta a considerar También Pero bueno La verdad es que Nada más por dos cartas Igual le piensas A los tickets de ensueño Porque los decks Que te podrías armar Aquí Ya no son tan guavos Creo que el mejorcito Serían los enmascarados Con el Anki Y de allá en fuera El que antes recomendábamos Era las amazonas Pero por supuesto Ya hoy en día Pues no es tan guava Este deck Si estás empezando Si te sirve Pero pues Te puedes armar Muchas mejores cosas Igual Otra carta que ya está pasando Que antes era una muy buena tech Es canción Fúnebre de Stigia Digo Que si va a ser decente Dependiendo del meta En ese momento Si el meta Es más Synchros Y exits Esta carta Va a ser buena Pero ahora Con los links Que no tienen Nivel Y no les importan Los niveles De los monstruos Que uses Pues empieza a quedar Muerta esta carta Y listo Esas son mis recomendaciones Te fijas Nada más Fueron 5 cajitas Que si les recomiendo Bueno 6 Si es que cuentan También la de Dark Dimension A futuro Entonces no son tantas Y fueron 3 mini cajas Y 3 cajas grandes Pero Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Que cajas creen Que la gente Debería de comprar Si o si Para tener una buena Selección de cartas Por mi parte Eso era todo Muchas gracias Por haber visto este video Ya saben que Para videos de recomendaciones Filtraciones Y noticias Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!